¿Cuál es la importancia del turbante para los chicos Sikhs? Hoy les voy a platicar de esto. Este turbante conocido como Dastaropagri es un símbolo muy importante tanto cultural como religioso y social para los Sikhs. Como ya les había dicho, no es el único turbante que se utiliza en la India pero en este caso enfocado a los Sikhs tiene una importancia mucho más profunda y espiritual. El turbante antiguamente era un símbolo de realeza y de altura social. Así es que los gurús que empezaron a promover el Sikhismo y todo esto les dijeron a todas las personas que profesaban esta religión que utilizaran turbantes como un símbolo de igualdad entre todas las personas. Es decir, no solamente iba a ser algo exclusivo para gente de la nobleza o de clase alta sino que todos eran iguales. También es un símbolo de identidad religiosa pues recordemos que aquellos Sikhs que forman esta parte o esta comunidad del calza una de las cinco Ks del Sikhismo las cuales ya les hablé en otro video es el cabello largo. Este cabello largo ellos lo utilizan y lo cubren con este turbante o con el Dastar. El turbante también es un recordatorio de la devoción y el compromiso que tienen de poder cumplir con todos los valores que el Sikhismo le inculca a sus seguidores. También esto simboliza una corona espiritual como símbolo de su lealtad a Dios y a su comunidad. En diferentes épocas también los Sikhs fueron objeto de persecución y el mantener usando su Dastar era un símbolo de resistencia y se mantenían firmes. Durante el periodo británico ellos se destacaron como una comunidad militar y el turbante se convirtió en un símbolo de su disciplina y de su valentía. Tan es así que los británicos incluso reconocieron esto y les permitieron usarlo. Y ya, más para hoy día, muchos de los Sikhs que ya no viven en India que han ido a otros países más occidentales han tenido que luchar contra la discriminación incluso o el poder usar sus turbantes en lugares públicos pues para ellos esto es algo muy importante. Muchas de las comunidades fuera de India no comprenden y no entienden la importancia de por qué ellos usan este turbante. Así que incluso ellos en otros países de primer mundo han tenido que resistir y que mostrar valentía al usar su turbante con mucho honor. Así que ya saben chicas, este turbante tiene un simbolismo más importante y más bonito que sólo el que se vean guapos o se vean bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustan cómo se ven los turbantes?